Muy bien, hola amigos, después de tanto tiempo, estuvimos unos meses en el Disparador Creativo, estamos poniéndonos al día, estamos volviendo con el Disparador, un espacio para aprender un poco más de fotografía, para seguir creciendo en la fotografía, pero no en los aspectos técnicos, sino en los aspectos conceptuales, en los aspectos que hacen a la fotografía en sus valores más intrínsecamente íntimos, que tienen que ver con nosotros, con quiénes somos, con lo que hacemos, con esto de expresarnos a través de la imagen. Así que bueno, es un gusto que estén ahí, yo no sé si me están recibiendo bien, están escuchando bien, vamos a ver si alguno de los que están mirando ahora me puede contestar si se está escuchando bien. Como para ir ya siguiendo tranquilos y no tener ningún tipo de sorpresas. Muy bien, les mando un saludo grande, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a los que van a estar viendo esto después. Y bien, tenemos un tema interesante para ver hoy. Vini me dice, todo perfecto, profe. Muy bien, gracias Vini. Tenemos un tema muy interesante para ver hoy porque tiene que ver básicamente con un tema que yo creo que todos estamos, no sé si preocupados, pero en esa búsqueda o en ese querer encontrar el estilo o expresarnos visualmente, o cómo es toda esta cuestión de la expresión visual. Así que hoy vamos a estar hablando de esto en el Disparador Creativo. Antes de comenzar, quiero invitarlos para enero, estamos comenzando nuevamente con cursos, están terminando, ya están la tanda de cursos ahora, y el 23 de enero empezamos a las 21 horas de Argentina, ¿no? Siempre horario de Argentina. A las 23 horas de Argentina empezamos a las 21 horas, perdón, de Argentina, el martes 23 de enero, curso de iluminación. Miércoles 24 de enero a las 21 horas, curso de composición. Y tenemos un curso de iluminación que arranca el jueves 25 de enero a las 16 horas. Este es por la tarde. Así que por ahí algunos amigos que son de España o que son de más para el este, que es mucho más tarde que acá en Argentina, por ahí es un horario que les conviene. En España serían las 4 de la tarde, pero también para alguna persona acá en América que le convenga un horario más temprano, estamos también iniciando jueves 25 de enero a las 4 de la tarde, 16 horas, curso de iluminación. Ya en una semana, más o menos en 10 días, yo creo que una semana va a estar toda la información online, va a salir toda la promoción para que empiecen a inscribirse. Y también quiero invitarlos para 16, 17 y 18 de enero voy a estar en el congreso y workshop Essential Conference en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Voy a estar con el taller Iluminar, el desafío de la fotografía, pero también voy a estar teniendo una ponencia sobre la luz y la belleza en el marco del congreso. Así que bueno, también quiero invitarlos a aquellos, yo sé que ya uno de los talleres está completo, está cerrado, pero aparentemente están viendo la posibilidad de abrir otro más, o sea, poder dar dos talleres, porque uno ya está completo el cupo y hay gente que está preguntando por un segundo taller, así que muy probablemente haya un segundo taller, comuníquense con la organización que tranquilamente van a poder sacarlos de dudas. Bien, vamos a lo nuestro, vamos al tema de ser original debería ser tu estilo. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de el hecho de poder expresarnos visualmente tal cual somos. Así que lo primero que vamos a averiguar en todo esto es qué es la originalidad, qué es ser original, para tener una idea mucho más clara. Originalidad es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las hace ser nuevas. Una obra original no deriva de otras obras ni es una copia realizada sobre otra que sería su origen. O sea que la obra original no es algo que tiene, digamos, su nacimiento en otra obra, sino que arranca de cero. Una idea original es la que no se ha concebido con anterioridad por nadie. Así que ya estamos teniendo algunas pautas de lo que es originalidad. Es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las hace ser nuevas. Un trabajo original tiene que ver con aquellas cosas que nunca antes se han creado, que nunca antes se han expresado, que nunca antes se han realizado. Así que una de las cosas que empezamos a darnos cuenta es que la originalidad tiene un valor de ser único. La originalidad es hacer las cosas por sí mismo y de la manera que personalmente se considere mejor. Original es aquel que rompe los paradigmas para expresar la esencia que lleva por dentro, para ser quien quiere ser y expresar de la mejor manera posible su idea. La originalidad tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con quiénes somos internamente, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, cómo vemos la vida. Por eso dice que la originalidad es hacer las cosas por sí mismo y de la manera que personalmente se considere. Empezar a comprender cómo expresarnos, cómo es la idea que tenemos, qué queremos que los demás entiendan, por qué usamos la composición de una forma, por qué usamos la luz de otra, por qué usamos los distintos recursos que nos da la fotografía de alguna manera en particular. Porque en realidad tenemos algo para contar y necesitamos ver la forma de cómo poder hacerlo en forma contundente. Así que en base a todo esto, una de las cosas que empezamos a tener en claro es que vamos a diferenciar el descubrimiento de la originalidad. El descubrimiento es algo que viene de afuera para adentro, es algo que incorporamos. Lo original se genera dentro del creador. Ese resultado tiene el carácter de original porque viene condicionado por quien le dio origen. Así que una de las cosas que estamos estableciendo acá y que estamos de alguna manera empezando a tener en cuenta tiene que ver con esta cuestión de poder plantearnos este tema de que la originalidad, algo original, tiene que ver con la autenticidad. Yo quiero ser original, tengo que ser auténtico. Porque si no soy auténtico, si tomo posturas de otros, si tomo pensamientos de otros, si hago las cosas que hacen otros, dejo de ser original. Con respecto a esto hay toda una discusión, hay todo un debate, porque en realidad algunos establecen que nada es original, todo ya viene copiado, y yo no creo que sea tan así. Porque algunos dicen, lo que pasa es que vos ves una obra por ahí, después ves otra foto por allá, después ves otra foto por allá, y de todo ese menjunje haces tu obra, o sea que no es algo original. En realidad sí, lo original es la mezcla. Tu papá es una persona, tu mamá es otra persona, y los dos te formaron a vos, y vos tenés partes de tu, digamos, de alguna manera tenés ingredientes, vamos a decirlo así, de tu papá y de tu mamá. Pero vos sos único, sos una persona distinta a tu papá y a tu mamá. Entonces, la cuestión es la siguiente en esto, como para tener una idea un poco más clara. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de originalidad y estamos hablando de este carácter de origen, claro que estamos condicionados por todo lo que vemos, por todo lo que estudiamos, por todo lo que aprendemos, por todo lo que vivimos, por todo lo que sabemos, pero lo que es importante es la mezcla que producimos acá arriba. Ese es el punto. Cuando nosotros mezclamos todo eso con nuestro carácter, ahí sale lo original. Y ese es un punto muy interesante. Por eso decíamos que el resultado tiene el carácter de original, porque viene condicionado por quien le dio origen. Lo original, básicamente, está condicionado por quien lo creó, quien le dio origen. En base a todo lo que vos tenés, en base a todo lo que vos recibís, es aquello que vas a expresar o que vas a crear. Ahora, ese resultado, que estamos diciendo que está condicionado por quien lo creó, tiene que tener una condición básica, o tiene que tener, digamos, un fundamento, porque no podemos sacar algo donde no hemos puesto nada. ¿Qué queremos decir con esto? No podemos sacar algo donde no hemos puesto nada. Si vos no pones, digamos, de alguna manera, si vos no pones semillas en la tierra, va a ser muy difícil que tengas una cosecha. ¿Está? Entonces, no podés sacar algo donde no exististe nada. Cuando hablamos de esto, lo que estamos hablando es lo siguiente. No podemos pretender hacer arte si no ponemos arte en nuestra cabeza. No podemos pretender ser creadores de imágenes si no tenemos idea de qué son las imágenes, la creación, si no nos cultivamos, si no aprendemos, si no tenemos una visión mucho más allá de lo que es simplemente lo cotidiano, lo que hace todo el mundo, si no nos cultivamos a través de las artes plásticas, si no nos cultivamos a través del cine, en toda su evolución, si no vamos incorporando conceptos, ideas, de distintas raíces, como decíamos, del arte plástico, de la literatura, del teatro, del cine, si no vamos incorporando todo ese saber, si no empezamos a leer, si no empezamos a estudiar, si no empezamos a crecer intelectualmente, es muy difícil que podamos sacar arte, estética, imágenes creativas, originalidad, porque no tenemos nada para mezclar con lo que estamos en contacto todo el tiempo. entendamos esto, que es importante, y que en realidad es, yo creo, que el meollo del asunto, entendamos esto, si yo no meto arte en mi cabeza, si yo no meto conocimiento en mi cabeza, si yo no meto conocimiento, primero con respecto a lo técnico, a lo comunicacional, a lo estético, si yo no me alimento, no me nutro de literatura, si yo no leo, si yo no busco de tener nuevas experiencias, es muy difícil que todo lo que me rodea, todas aquellas cosas que me influyen, después las pueda mezclar con algo adentro. si voy a poder hacerlo, pero no tengo una mirada, no tengo una mirada, de alguna manera, que me permita expresarme visualmente, en forma creativa u original. Lo que estamos hablando, de que todo esto de nutrirnos, lo que nos va a dar básicamente, son recursos, porque eso es lo que estamos necesitando. Necesitamos tener recursos para poder expresarnos. Cuando metemos todo esto dentro nuestro, cuando todo lo que nos influye en el exterior, nuestras experiencias de vida, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra formación, todo eso, de alguna manera, cuando lo mezclamos con todo esto, es donde empieza a aparecer esa mirada original o particular nuestra. Ese es un punto clave en esto. La originalidad no viene por algo de hacer algo raro. La originalidad no viene por hacer algo que sea diferente. Y ese es un error de mucha gente. Vamos a tratar de hacer una fotografía diferente. Y no pasa por ahí la cosa. Durante mucho tiempo yo estuve en ese concepto equivocado. Yo quería hacer una foto diferente a los demás, porque estaba cansado de hacer todo lo mismo que hace todo el mundo. Y no pasa por ahí la cuestión. La cuestión pasa porque hagas tus fotos, tus imágenes. Ahora bien, tenemos algo para tener en cuenta y tenemos que evaluar algo en todo esto que es fundamental. Cuando incorporamos conocimiento es cuando vamos generando recursos que van a permitir expresarnos. El conocimiento de la técnica fotográfica nos tiene que llevar a no tener límites en el manejo de los equipos. Poder desenvolvernos tranquilamente con cámaras, con lentes, con flashes, con software, con los programas necesarios de edición, con lo que sea. Y no tener límites en eso. No tener trabas. No quedarnos bloqueados en algo porque no sabemos manejar los equipos o porque no conocemos la técnica. Cuando hablamos de la técnica estamos hablando de, qué sé yo, cosas como elementales como la profundidad de campo, la hiperfocal, las distancias focales, todo ese tipo de cosas que tienen que ver el tema de la obturación, todas estas cuestiones que tienen que ver con la técnica fotográfica y con la tecnología. El conocimiento de la comunicación nos permitirá codificar nuestros mensajes de manera precisa. Así que necesitamos tener también conocimientos comunicacionales. ¿Por qué? Porque la fotografía es un lenguaje y nos expresamos a través de la fotografía, contamos historias a través de la fotografía. Digamos, de alguna manera hablamos a través de la fotografía. Así que al comunicarnos necesitamos entender que cada vez que hacemos una foto estamos codificando una imagen para que el que ve esa imagen entienda algo, comprenda algo en particular. Cada una de tus fotos es un código que vos estás armando y estás expresando. Algunos dicen, no, bueno, pero yo no tengo intenciones de que sea así, no soy tan pretencioso. No, no, no pasa por una cosa que vos quieras, no quieras, te parezca que puedas o no puedas. Lo estás haciendo, probablemente lo estás haciendo mal, al no ser consciente y quizás de vez en cuando te sale algo bueno, pero que estás codificando, estás codificando. Así que el conocimiento en comunicación nos permitirá codificar nuestros mensajes de manera precisa y el conocimiento estético nos permitirá expresar nuestra personalidad en cada obra utilizando los recursos de una manera particular. de una manera particular. Entonces, acá aparece algo también interesante que es lo siguiente. Estamos en todo momento, estamos en todo momento viendo la cuestión de cómo, cómo es esto de ser original, cómo es esto de ser creativos y hay un punto clave, hay un punto clave que tendría que quedarnos muy claro y que es el siguiente. Toda esta cuestión de la originalidad o de la creatividad tiene un nacimiento, digamos, en nosotros, en lo que incorporamos y en lo que se mezcla con nuestra personalidad, nuestra forma de ver la vida, cómo fuimos criados, dijimos, la educación, la formación, las experiencias de vida, todo eso de alguna manera nos forma como personas y cuando se mezcla con todo esto que estamos viendo, que estamos aprendiendo, todo este conocimiento estético, comunicacional, técnico, lo que tiene que pasar es que tiene que salir. ¿Está? O sea que básicamente lo que estamos necesitando es cómo expresamos esto que estamos dando origen. Porque ese es el problema mayor acá. Hay gente que tiene cosas originales en la cabeza pero no encuentra la manera de expresarlas. Aparecen los límites por falta de conocimiento técnico, comunicacional o conocimiento estético. Cuanto más conocimiento incorporamos, mucho más podemos fluir en esto y esa es una parte fundamental que deberíamos tener bien claro. Piensen lo siguiente, piensen lo siguiente porque esto es clave en lo siguiente. Todos los recursos, todos los recursos expresivos que incorporamos nos permiten expresar nuestros puntos de vista, emociones, opiniones, las cuales fueron formadas por el conocimiento adquirido, por la influencia, por las experiencias de vida. Ese es el punto. Todos los recursos expresivos que vamos a incorporar nos van a permitir expresarnos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la cuestión acá es esta, es poder expresarnos. Lo original, entonces, no son los temas representados, sino la forma de representarlos. Convengamos algo, la fotografía es una representación de la realidad, no es la realidad. ¿Está? Y nosotros somos los encargados de representar la realidad. La fotografía no puede ser nunca la realidad, es un recorte de esa realidad que está influenciado, contaminado por mi forma de ver, por mi forma de expresarme, por como yo quiero que sepan, que vean la vida. como yo la vivo, la siento, la quiero expresar. Ahora bien, este punto básico que estamos hablando, tenemos que tener una cuestión en cuenta, tenemos que tener algo en cuenta en esto, que es lo siguiente. Estamos diciendo que la originalidad en realidad no está dado en los temas, sino en la forma de expresarse. Así que ¿qué vamos a utilizar para expresarnos? Todos los recursos que tengamos. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos recursos técnicos, recursos comunicacionales y recursos estéticos. Ahí aparece la cuestión de que los flashes los vamos a usar de una manera particular, los enfoques los vamos a usar de una manera particular, las distancias focales, la edición, cómo vamos a componer lo vamos a hacer de una manera particular, cómo vamos a codificar nuestra manera, en nuestra foto lo vamos a hacer de una manera particular. Lo que estamos necesitando es saber cómo básicamente expresarnos. Eso es lo que estamos necesitando, cómo hacer para expresarnos. y ahí es donde empezamos a ver que lo importante es el conocimiento que tenemos. La originalidad tiene que ver con la forma de ser de cada uno de nosotros. Y yo creo que una de las cosas que empieza a ocurrir en esto es que empezamos a utilizar los recursos de acuerdo a cómo somos. Utilizamos la luz de acuerdo a cómo somos, utilizamos los encuadres de acuerdo a cómo somos o hacemos encuadres muy impactantes, muy en primer plano porque somos frontales o si no somos un poco más retraídos o un poco más de perfil bajo, hacemos un tipo de composición que no sea tan de primer término, tan impactante, sino que sea un poco más rebuscada, más que haya que recorrer la imagen. siempre digo cuando hay gente que me pregunta, va, que me comenta, me dice, a mí también me gusta el claro oscuro. Yo le digo, ah, ¿a vos te gusta el claro oscuro? Sí. ¿Qué tenés que esconder entonces? ¿Cómo no? ¿Por qué tengo que esconder? Y sí, porque a los que nos gusta el claro oscuro es porque hay cosas que mostramos en la luz y hay cosas que escondemos en las sombras. Entonces, básicamente, la iluminación, la composición, la forma de utilizar los flashes, los modificadores de luz, los puntos de vista, los ángulos de toma, todo, empieza a tener una visión particular que es la nuestra. Y ahí es donde empezamos a poder expresarnos en forma original. Ahí es cuando vamos a expresarnos con originalidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que fotografiemos, sea en un plano aficionado, profesional, sea en una cuestión de la vida, de familia, fotografía familiar, lo vamos a hacer de un punto de vista original, de una manera original. Lo vamos a hacer de la única manera que lo sentimos, lo vivimos y lo queremos expresar. Eso es lo que tiene de maravilloso esto. Pero necesitamos comprender los pasos. Necesitamos comprender que cada uno de nosotros somos diferentes. Somos distintos. Cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una idiosincrasia, cada uno tiene una personalidad. Somos diferentes. Así que, en base a esto, todos deberíamos estar haciendo fotos diferentes. Esa es la parte que a mí a veces me cuesta de ver tantas fotos iguales, de que tanta gente está haciendo fotos iguales. Algunos se escudan y dicen, no, lo que pasa es que esa es la tendencia. Hoy en día la palabrita tendencia es algo, viste, que está ahí dando vuelta y que me parece que es un escudo muchas veces para la mediocridad, más que otra cosa. porque aparte, si fuera la tendencia, muy bien, alguien creó esa tendencia. Bien, ¿y por qué no somos nosotros los que estamos creando tendencia? ¿Por qué no son ustedes los que están creando una tendencia? Todos deberíamos crear una tendencia. Así que cada uno, si quiere, puede tener la posibilidad de crear imágenes originales, porque cada uno de nosotros somos originales. El tema es que los recursos que están ahí para todo el mundo, los recursos técnicos, todo lo que son los equipos, las cámaras, los flashes, los lentes, los programas de edición, las computadoras, todo está al alcance de todo el mundo y son los mismos para todos. ¿Está? Bien, están ahí. Cada uno los va a empezar a usar de una manera diferente. La forma de expresarse, los códigos comunicacionales, por ejemplo, qué sé yo, dentro de lo que es la comunicación visual, tenemos el lenguaje visual objetivo, el lenguaje visual publicitario, el lenguaje visual abstracto, todos están ahí. O sea, todos usamos lo mismo. Usamos los estereotipos, usamos los rizomas, usamos todo tipo de construcción visual como si fueran oraciones del lenguaje articulado. El tema es que cada uno lo va a construir de una manera diferente de acuerdo a su impronta. Ese es el punto. Ahora, si no tenemos conocimiento de todo esto, si no tenemos conocimiento de las figuras retóricas para construir imágenes, para construir mensajes visuales, si no tenemos idea de cómo trabajar los estereotipos, si no tenemos idea de cómo utilizar el lenguaje fotográfico, estamos limitados. Si solamente sabemos utilizar nuestra cámara en lo elemental, en lo básico, estamos limitados. Si solamente utilizamos luz natural o ambiente porque no sabemos manejar flashes, estamos limitados. Si no sabemos Photoshop, estamos limitados. Ese es el punto. Lo que nosotros necesitamos trabajar es no tener límites, incorporar, incorporar conocimiento, conocimiento, conocimiento. ¿Para qué? Para que todo eso se mezcle con lo que tenemos adentro y empiece a aparecer ese mensaje original, particular que tenemos cada uno de nosotros. Pero es fundamental que cada uno empiece a vivir esto de esa manera y empiece a entender que dentro nuestro hay una forma de pensar y de ver las cosas, que tenemos que alimentarla, tenemos que incorporar. Por eso hablamos del conocimiento estético, comunicacional, de leer acerca de estética, acerca de historia del arte, de leer acerca de la belleza en el arte, de leer acerca de morfología, acerca de comunicación, de aprender, de estudiar todo eso. ¿Por qué? Porque son las herramientas que tenemos. Es muy interesante porque a veces hablamos de súper genios, yo escucho gente que habla de genios, no, es un genio, aquel tipo, qué sé yo, y en realidad lo que está haciendo es aplicando los conocimientos que están al alcance de todo el mundo de una manera particular. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Yo en mi caso particular me di cuenta que quería expresarme de una manera, quería y sabía que la luz era el elemento con el cual yo quería trabajar, pero el punto es que no encontraba la forma o la manera así que terminé inventando mis modificadores que fue agujerear cartones y hacer toda una serie de cosas. Pero en realidad la cuestión pasó porque yo tenía una necesidad de expresarme visualmente y siempre cuento que una de mis grandes influencias ha sido Caravaggio al ver sus cuadros, al leer su vida, al entender muchas cosas de cómo podía aplicarle la luz en las imágenes. Entonces, ¿hay una posibilidad de hacer imágenes originales? Sí, todas. Todos deberíamos ser originales en lo que hacemos. El punto es que necesitamos ponernos a trabajar en crear sustancia. Sustancia en la que nuestra cabeza ¿para qué? Para poder crear cosas. La sustancia del alfarero es el barro. ¿Está? Bien, la sustancia nuestra es el conocimiento de la estética, del manejo de los colores, del equilibrio, de la armonía, de la comunicación, de la expresión, el manejo técnico, tecnológico de todo lo que tenemos hoy en día para utilizar. Esa es nuestra sustancia. Sobre eso tenemos que trabajar, eso tenemos que incorporar e incorporar cada vez más, nutrirnos cada vez más en todo lo que tenga que ver y no únicamente con la imagen. Necesitamos leer. La lectura es lo que estimula a un grado supremo nuestra capacidad de visualización creativa. El cine también lo hace, pero el cine ya viene masticado, ya el director, el guionista, todo eso ya lo armaron. En vez de en la literatura, cuando vos lees cuentos, libros, narrativas, poemas, tenés que imaginarte lo que te está escribiendo el autor porque si no, no sabés. ¿Cómo? no entiendes nada si no te imaginas las escenas que él te está relatando. Por eso estimula muchísimo la visualización creativa y necesitamos estimular eso porque necesitamos imaginar, necesitamos soñar, necesitamos fantasear para estar creando ese tipo de imágenes que tenemos en nuestra cabeza y no sabemos cómo sacarlas. Lo que necesitamos son recursos para sacar eso que tenemos en la cabeza. Una vez que incorporamos todo este conocimiento, ahora tenemos que expresarlo y sacarlo. Bueno, ahí es cuando empezamos a utilizar los recursos de una manera particular. Ahí es cuando empezamos a decir, bueno, genial, los flashes hacen esto, pero ¿qué pasa si yo les pongo tal cosa o les saco tal cosa o si los ubico de tal manera? Y ahí empieza a aparecer esa cosa diferente. Yo creo que tiene mucho que ver esto en esa cuestión de cómo somos, de qué sabemos, de lo que incorporamos, pero básicamente lo que necesitamos entender es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer algo creativo y es el momento. Algunos me dicen o algunos me preguntan cuando hablamos de esto, bueno, pero está bien, lo que pasa es que para hacer fotografía artística o fotografía aficionado eso está bueno, pero profesional no se puede. Claro que se puede y es más, te voy a decir, profesionalmente se debe, sería lo ideal, que profesionalmente estés con esto. ¿Por qué te digo? Porque en realidad ya hay tanta información, hay tanta imagen dando vuelta y tanta igual, similar, que hay mucha gente que está queriendo algo diferente, hay muchas empresas que están queriendo cosas diferentes, hay gente que quiere cosas distintas, no quiere lo mismo de todo el mundo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar en que mi propuesta es válida. El tema es el siguiente, hay gente que dice, bueno, pero y si no les gusta a la gente y hay gente que no le va a gustar tu propuesta y hay gente que le va a gustar muchísimo. Ahora, hay cosas en las cuales sí podemos asegurarnos de no fallar y les voy a decir por qué, porque si vos tenés un conocimiento estético, tenés un conocimiento comunicacional, morfológico, si vos realmente entendés los que son parámetros estéticos de belleza, de armonía, de equilibrio, tranquilamente podés tener tu visión y podés basarte en todos esos fundamentos y en realidad no vas a hacer algo desagradable, vas a hacer algo diferente pero no desagradable. Entonces, ahí es donde hay gente que sí le va a gustar lo que vos hacés y hay gente que no le va a gustar pero es así el juego. No podemos conformar a todo el mundo. No todo el mundo puede estar satisfecho con nuestras imágenes y eso no sería del todo bueno porque ahí seríamos un producto que está ahí digamos conformista para todos, estándar. Que en realidad no es que lo deseen sino que lo aceptan y nosotros necesitamos crear imágenes que las deseen sobre todo los profesionales. yo he incorporado todo esto de la iluminación y toda mi visión lo he incorporado a mis fotos profesionales y realmente tengo un muy buen una muy buena acogida de parte de mis clientes. les encantan las fotos que yo hago con todo este juego de luces y sombras y de contrastes que no tienen ningún problema. Y hay gente que dice no, la fotografía de comida no debería tener sombras porque parece que está sucio. A mis clientes les encanta esto. Y es más, trabajo bien, 10 puntos, no tienen ni un drama aparte porque aparece la textura, aparece el volumen, aparece la forma, destaca todo. Puede ser en mayor medida o en menor medida. Pero mis clientes no tienen ningún problema con esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que el punto básicamente en todo esto está en que tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos a ser originales. ¿Saben por qué? Porque en realidad el estilo mucha gente se pregunta qué es el estilo, quieren tener un estilo y cosas por el estilo, por el estilo. Y el estilo básicamente es una prolongación de tu personalidad, es una prolongación de quién sos vos, eso es el estilo. Cuando vos ves, cuando vos buscas en el diccionario la palabra estilo, una de las definiciones es carácter propio que da al artista sus obras. El estilo tiene que ver con la originalidad, tiene que ver con la autenticidad. Para ser original tenés que ser auténtico, acuérdate siempre de eso. Claro que vas a incorporar un montón de aspectos externos para nutrirte, pero de última el que termina ejecutando sos vos y eso es lo original. Entonces, necesitamos nutrirnos, necesitamos tener conocimiento, necesitamos saber manejar todo el equipamiento, necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo fotográficamente. Por eso hablo de que la fotografía es un lenguaje y cuando hacemos fotos estamos codificando un mensaje, si sos consciente de eso vas a empezar a trabajar de una manera particular, a ver cómo hacerlo cada vez mejor, cómo hacerlo más contundente o más preciso. Esa codificación. Si tenemos conocimientos estéticos que sabemos cómo es toda esta combinación de armonía, de equilibrio, de colores, cómo basarnos en todo ese tipo de cuestiones, cómo manejar todo ese lenguaje, entonces en realidad lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo me expreso en cómo yo veo la vida? En lo que yo pienso de las cosas. Y ahí empezás a usar los recursos de una manera particular. Pero el punto clave está en esto. El estilo es una prolongación de tu personalidad, de quién sos vos, de cómo haces las cosas vos. Esa es la parte que cada uno de ustedes necesita entender. Muy bien, muy bien. Esto es como una primera parte de esto de la originalidad, de la creatividad. Vamos a seguir hablando de esto. La semana que viene vamos a tener un nuevo disparador creativo. Así que este... Bien, vamos a estar por ese lado. Y bien, quiero ver, a ver, preguntas, mensajes. Me dice Johnny Chavero. Hola, Johnny. Perfecto, desde Traslasierra, Córdoba. ¿Cuánto tiempo, Gustavo? Pelaroff Gaming, mirá vos. Sí, sí, la verdad que mucho, mucho estaba descolgado. Silvina, hola, Gustavo, ¿todo bien? Bien. Bruno Pastor, saludos, maestro agradecido por su tiempo y compartir su conocimiento. Saludos desde Ixtapán de la Sal, Estado de México. Mirá, qué bien. Muy bien, saludos, saludos, Vilma, hola, ¿qué tal? Rainbow Photo, saludos de Costa Rica. Roland, un gusto saludarte, siempre es un placer para escuchar tus conferencias. Muy bien. Felaroff Gaming dice, Gustavo, estoy estudiando fotografía en la escuela de arte de mi ciudad, tengo compañeros que no les gusta el cine, los libros de arte, ver galería, etcétera. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué hacen ahí? Mirá, yo creo que no hay que ser tampoco tan contundente, ¿no? ¿Por qué tan contundente? Porque en realidad yo creo que lo que tendrían que hacer es entender, o alguien tendría que hacerles entender, que necesitan todo esto al mismo nivel que aprender a manejar los flashes o su cámara. ¿Está? Yo creo que no, hay una mala interpretación, bueno, pero es un problema que vivimos hoy en día en todo el mundo y en todas las cosas, no solamente en lo relacionado a la fotografía, ¿no? La gente quiere atajos, la gente quiere quiere todo rápido, tiene que ir a todo fast food, así, rapidito, fácil, lindo, bonito, barato, y ser el mejor, y ser el más codiciado, y bueno, y no entienden que hay que pagar un precio y no estamos hablando necesariamente de plata. Entonces, hay gente que no, yo creo que hay gente que no le interesa formarse, hay gente que no lo sabe que tiene que hacer y hay gente que no le interesa formarse. Entonces, bueno, ellos a su momento les llegará, o sea, yo me metí en la fotografía no porque fuera un artista o porque me gustaban todo ese tipo de cosas, yo me metí en la fotografía porque me parecía que estaba bueno para conseguir chicas. Venía con el verso ese de, este, mirá, necesito una modelo, estoy estudiando fotografía, qué sé yo, y me charlaba, viste, las chicas, y bueno, siempre digo que los feos necesitamos tener algún recurso para conquistar. Pero, y bueno, con la primera que probé me dio resultado y hace ya casi 30 años que estoy casado. Así que anduvo bien la cosa. Pero, eh, el punto es que aquellos que sí entendemos todo esto, que sí nos damos cuenta de todo esto, tenemos que empezar a aprovecharlo. ¿Está? Tenemos que nutrirnos, tenemos que empezar a entender. Quizás, qué sé yo, todavía no es su momento de entenderlo, pero si vos lo estás entendiendo, tu momento es ahora de empezar a aprovecharlo y nutrirte de todo esto. Gustavo Ibarra, hola Gustavo, saludos de Nueva York, mi amigo oriental que vive en el hemisferio norte. Muy bien. Gastón, Aníbal Coco, excelente comentario, es lo que me hace falta incorporar el aspecto artístico. Muchas gracias, Bernardo Coco Rosario, Argentina. Bueno, Gastón, ahí está el tema. ¿Está? Gastón, Aníbalo, Bernardo, bueno, ponéle, vos. Ahí está la cuestión. Hay gente que empieza a decir, no, tenemos que separar lo artístico de lo comercial y eso es un disparate, eso es un error tremendo. ¿Está? ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es expresarnos nosotros a través de lo que nosotros creemos, sentimos, de lo que es nuestra esencia, de lo que es nuestra visión y eso es arte y la gente va a pagar por nuestro arte. Miren, yo sé que esto que voy a decir me va a traer un problema pero bueno, ya lo dije varias veces y me trajo problemas. Esta vez va a quedar grabado. Yo creo que lamentablemente hay demasiado marketinero sacando fotos y necesitamos más artistas. ¿Está? No estoy en contra del marketing. Me parece que está bien el marketing y creo que los marketineros deben hacer marketing. Pero en la fotografía necesitamos más artistas. No tantos marketineros que sepan cuál es todo el manejo de redes de esto, de aquello y cómo llamar la atención y cómo publicar cada 33 segundos para que digan algo y si no llamo la atención por mis fotos, llamo la atención porque me hago el payaso. Necesitamos artistas. Necesitamos arte. Necesitamos gente que de en serio traiga, de veras, traiga propuestas diferentes. Yo creo que ese es nuestro punto. Lía Ortiz, qué gusto saludarte. Mucho tiempo sin verte. Norberto Melech, Victoria Estorato se inspiró en Caravaggio para realizar la película Il Conformista. Mirá vos. Esa no la vi, tengo que verla. Hernán Alfredo Sanfilippo la Gustavo por dónde y leyendo qué autores empezamos a aprender estética y comunicación del mensaje. Mirá, hay un libro que se llama Una Estética de Marta Satonshi, Satonshi con Z, Satonshi, que es muy bueno acerca de la cuestión de la estética. ¿Está? Es un muy buen libro para empezar. Y para comunicación yo creo que el referente es Dondis con su libro La Sintaxis de la Imagen. Son las dos referentes que te puedo decir muy, muy bueno. Mario López, ¿es importante contar con un equipo profesional o con un equipo Bridge y Flash se pueden hacer trabajos profesionales? Mirá Mario, yo creo que es un tema espinoso. ¿Por qué es un tema espinoso? Porque vos no podés operar el cerebro con un cuchillo Tramontina. ¿No está? Entonces, necesitas el equipo adecuado. Lo que digo es que hay mucha gente con super equipos haciendo lo que se puede hacer con flashes portátiles y una Bridge. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el equipo que vos tenés te trae limitaciones es momento de cambiarlo. Pero mientras vos puedas seguir generando cosas con eso, mirá, yo tengo, está bien, son cámaras réflex, pero yo tengo una D700 que tiene 11 años y tengo una D800E que tiene 6 años. Y no tengo ninguna idea de ponerme a cambiar nada. ¿Por qué? Porque andan fantásticos. Y en realidad no no me limitan en lo más mínimo. Y bueno, si bien tengo flashes de estudio, también utilizo mucho los flashes de Zapata porque son, siempre digo que son muy divertidos. Me gusta mucho trabajar con eso. Me dan muchas posibilidades. ¿Está? Entonces, en cierta manera tenemos que ver que no solamente la cuestión este, la cuestión de equipo es la que te va a determinar lo que vos hagas. ¿Ah? Yo creo que nuestra cabeza también va a hacer mucho de eso. nuestro conocimiento. Cuando uno empieza a entender eso, cuando uno empieza a manejar eso, es cuando empezamos a ser más conscientes de la importancia del conocimiento y no tanto del equipo. En realidad para mí el equipo, no digo que nos sirva, pero no es lo fundamental de mi fotografía. Yo creo que yo soy lo fundamental de mi fotografía. ¿Está? Pero bueno, son visiones. Son visiones de cada uno. Mario López me dice me gustan mucho los bodegones de Paul Cezanne. El de las cebollas, ese es uno de los más conocidos, está muy bueno. Y con respecto a lo profesional, gente, yo creo que sí se puede vivir de una visión original. Es más, yo creo que hay mucha gente que, muchos clientes que están esperando una visión original. Yo tengo clientes como les decía recién, que les gusta mucho mi trabajo y yo hago mis fotos profesionales con máscaras, con todo este tipo de juegos y cosas y le planteo mis ideas a mis clientes y para dónde creo que tendríamos que salir con la imagen. Y bueno, muchos me dan bolilla, otros no, pero digamos que de alguna manera interactúo y trato siempre de poner mi visión en esto. Está bien, no trabajo con agencias de publicidad, trabajo directamente con los clientes, con las empresas. Pero, en realidad creo que tranquilamente podemos y debemos vivir de esto. Y hay un montón de gente, hay un montón de gente en la parte de eventos sociales y eso que también quiere otra cosa. Quiere una propuesta personalizada, una propuesta que sea inteligente. Entiendan algo, a vos te van a contratar por tu forma de ver los eventos sociales, tu forma de ver la vida, tu forma de expresarte visualmente. Porque si lo que vos tenés para expresarte es lo mismo que todo el mundo, entonces, listo, olvídate, ahí te van a contratar por el precio, no por tu calidad ni porque vos tengas una visión original. Fai Muruá, continuando con la pregunta de Mario, para iniciar la iluminación, ¿qué equipo flash softbox te recomiendas? Mirá, yo generalmente no recomiendo equipos. ¿Por qué? Porque para mí las marcas son muy relativas, entonces, como que no recomiendo. Yo te digo lo que yo uso, yo uso los flashes John Nuo, los 563, porque son, yo creo que los John Nuo deben ser los más baratos que hay en el mercado y con eso tranquilamente fotografío y el resultado que obtengo me gusta mucho. Uso los tres porque tienen el radio incorporado, el receptor incorporado y uso el GN560TX como disparador y punto. modificadores de luz con qué empezar y mi pregunta sería ¿qué tipo de foto querés hacer? ¿Por qué? Yo no uso paraguas, por ejemplo, ¿por qué no uso paraguas? Porque yo necesito tener control de la luz, pero quiero una luz semidifusa, ¿está? Entonces, si yo quiero una iluminación básicamente que sea semidifusa, una de las cosas que voy a tener que ver, que voy a tener que pensar es que necesito que la luz atraviese una pantalla difusora y eso lo tengo con los softbox. Entonces, bueno, el softbox me va a dar a mí la iluminación que yo quiero. Uso generalmente softbox chicos, ¿por qué uso softbox chicos? Aunque tengo algunos grandes, como podés ver ahí que tengo un octo de 90, pero uso generalmente softbox chicos, ¿por qué? Porque me permite direccionar bien la luz, controlarla y trabajar con un tipo de iluminación, la iluminación que yo hago generalmente es selectiva. Yo mis fotos, si vos te pones a verlas, yo trabajo en varios planos e ilumino cada plano particular y después con un teleobjetivo que tiene, el teleobjetivo tiene la propiedad de pegar los distintos planos, pega todos los planos y queda como que fuera toda una sola imagen, pero está todo iluminado por separado. Entonces, ¿qué modificadores comprar? Primero tenés que tener claro qué tipo de foto querés hacer, qué es lo que te gusta, cómo te gusta, cómo expresarte, si no vas a comprarte todo o cualquier cosa. Ese es el punto. ¿Por qué te gusta eso? ¿Cómo querés que los demás lo vean? En base a eso, bueno, ¿qué modificadores necesito que me den este tipo de luz? Es todo una, está bien, de alguna manera podría ser una rueda sin fin, pero hay que encontrar un punto. J.C. López León, no soy profesional, pero amo la fotografía, me enamora tu manera de iluminar, más allá de que cada uno sea dueño de su creatividad, tu forma de escribir con luz me identifica a pleno. Pero está bien eso, te agradezco mucho y me alegra mucho que te guste. Está bien que sea así, ¿no? Y que, por ejemplo, muchos digan, mira, a mí me gusta el tipo de iluminación tuya y yo quiero hacer eso. Está perfecto. Lo que yo siempre les digo es no te quedes ahí, porque te vas a perder de hacer tus fotos, te vas a perder de hacer tus cosas. No te quedes en eso. Utilizá, lo hacé, creá, genial, no hay ningún problema, jugá con esto, no hay drama. Pero el tema es, ¿está? El tema es que si vos te quedás en eso solamente, te estás perdiendo de hacer tus fotos, de sacar lo que hay adentro tuyo. Es el problema. Raúl Josué Folgar Martínez. Hola Raúl, directamente desde Honduras, ¿cómo andás? En cuanto a luces, los cañones estrobes son como brochas y los flashes handguns son como pinceles. Mi querido y estimado Raúl, te voy a ser sincero así de frente, no entiendo. Los cañones estrobes son como brochas y los flashes handguns, son como pinceles. Bueno, no sé, esta parte me la calculo, me vas a escribir ahí. Norberto también le dice, Conrad Hall ganó el Oscar a la fotografía en Road to Perdition, la fotografía es sublime. Muy bien, Fai Muruga, muchas gracias a Gustavo. Norberto, gracias Gustavo por tomarte el tiempo de leernos y compartir un gran saludo. Bien, no, en realidad, a ver, ¿qué pasa acá? Ah, pasé por tu estudio en Esperanza, te dejé mi tarjeta, no te encontré, viajamos a Panamá, solo quería estrellar la mano porque admiro tu laburo. Gracias, ahora te ubico. Genial, muchas gracias. Pero, básicamente, el tema es ese, el tema es este. Está bueno, hay fotógrafos que admiramos, hay imágenes que nos parecen buenísimas. Yo siempre digo que hay, por ahí veo algunas fotos, no retengo mucho a los fotógrafos, pero, una de las cosas que a veces veo fotos que me parecen buenísimas, y cuando yo voy a fotografiar, lo hago de la manera que lo hago siempre. Y una de las cosas que me di cuenta es que lo hago así porque no podría hacerlo de otra manera. No sabría hacerlo de otra manera. No, no sé, me fluye así, lo hago así, y en el momento en que estoy fotografiando, entiendo que es así, que no hay otra forma de hacerlo, eso que estoy haciendo. No se me viene mal a la mente, y si quiero buscar alguna alternativa, doy vuelta hasta que termino haciendo lo mismo que estaba haciendo. Yo creo que esas son las cuestiones en donde empezamos a expresarnos a través de los recursos y tenemos nuestra forma. No quiere decir que toda mi vida va a ser así. Probablemente dentro de un tiempo vaya cambiando porque dijimos que el estilo es una prolongación de la personalidad, y la personalidad de cada uno de nosotros va cambiando. Va cambiando ¿por qué? Porque básicamente lo que va haciendo es que vamos madurando, vamos evolucionando, vamos incorporando nuevos conocimientos. Entonces, muy probablemente en unos años se esté fotografiando diferente, no sé. Pero en este momento la forma de usar los recursos es esta, y eso es lo que tienen que buscar. Rainbow me pregunta, Rolanda, ¿a qué se debe que los fotógrafos no sean muy creativos? Básicamente a que tienen miedo. tienen miedo de salir de la zona de confort y tienen miedo de que si hacen algo distinto, yo hablo de los profesionales, no los contraten. Entonces, todos se copian y después todos se quejan de que la gente no los respete y no les paga la plata que tienen que pagarles y ¿por qué te va a pagar plata que tiene que pagarte si haces lo mismo que hace todo el mundo? Entonces, es como una cosa bastante irónica, ¿no? Pero yo estoy convencido que es así. El problema que tienen básicamente los fotógrafos es que no quieren salir de su zona de confort, eso lo tienen más o menos manejado, ven lo que hace el de al lado y hacen algo parecido y ya está, no necesitan crear nada nuevo. ¿Por qué? Porque, ojo, esto que yo hablé hoy no es tampoco un camino de rosas, o sí es un camino de rosas, pero consideran también las espinas, ¿eh? ¿Por qué? Acá hay que, yo hablé de pagar un precio y cuando hablo de pagar un precio que vamos a tener una charla de pagar el precio, básicamente es el precio del estudio, del tiempo, del sacrificio, de la frustración, de la búsqueda, de la ingratitud, de un montón de cosas. Ojo, esto que ustedes ven ahora mío y que yo estoy haciendo y que todo lo que está pasando y genial, y esto nació hace 10, 12 años atrás, no empezó ahora, no hace 30 años, 31 años que soy profesional y hace 10, 12 años que arrancó toda esta cuestión de la luz, de mis conflictos internos con la fotografía, de buscar. Entonces, hay toda una búsqueda, hay toda una cuestión de que hay que enfrentarse a fracasos, ¿está? Lo que pasa es que hay todo un exitismo de que mucha gente piensa que si llega a fracasar o si alguna cosa no llega a estar bien, chau, su vida se terminó y no, no es tan así, no es tan así. Y yo veo que muchos, veo que muchos, el temor que tienen es de expresarse visualmente porque piensan que eso no le va a gustar a nadie o que eso no los van a contratar o que eso no le va a dar trabajo. Entonces, se mantienen en la segura que es la de hacer lo que todo el mundo hace y hacerlo quizás técnicamente mejor. Y eso es lo que para mí no tiene mucho sentido. Técnicamente tiene que ser muy bueno lo que hacemos, pero no creo que vaya a diferenciarte o vaya a posicionarte mejor porque lo hagas mejor técnicamente que otro. Gerardo Cárdenas me dice, los flashes compactos o speedlighting también se conocen como handgun. Ah, perfecto. Ahora entendí, Raúl. Gracias. Gracias, Gerardo. Roberto Fajardo pone, saludos de Japón. Roberto, te mando un abrazo grande. Never Pony, pura sangre, monstruo, te vas a reír con esto. Ja, ja, ja. Sí, seguro que sí. Qué bárbaro. Este, Never Pony, pura sangre. Estás re loco. Juan Carlos, estás re loco. Pero bueno, el tema es que, muchachos, hay mucho por recorrer, hay mucho por hacer, hay que trabajar, hay que meterle, y en realidad, creo que cada uno de ustedes tendría que tener su estilo, su forma, sus cosas. Mario López dice, ¿cuál es tu opinión del light painting? Ah, me encanta el light painting. O sea, hay varios tipos, ¿no? A mí me gusta el tema de, todas esas cosas por ahí de las pangueras de LED y todo eso, está bueno. Por ahí llega un punto que digo, bueno, ya está, bien. Pero me gusta mucho cuando agarran las linternas y empiezan a pintar y a hacer cosas y qué sé yo. Ese juego de luces y sombras que se forma, me parece que está muy, muy bueno. Eso me gusta. Es más, a mí yo tengo varios bodegones que no están hechos con flashes, sino que están hechos con linternas, ¿no? Así que, no, bárbaro, davanti. Adri Gallardo me dice, arengando la tropa, maestro. Mirá vos, qué concepto, Adriana, ¿eh? Qué tremendo. Pero bueno, ponele, capaz. Gente, no les robo más tiempo, les agradezco mucho que estén ahí. La semana que viene vamos a tener un nuevo disparador creativo, así que ahora que estoy ya con tiempo, hasta el mes que viene que arranco de vuelta con talleres y viajes, vamos a tener algunos disparadores creativos, así que los espero el viernes que viene y tengo que ver, tengo ganas de que podamos tener un disparador creativo con esto de pagar el precio porque es una forma de que empecemos a ponernos a ver si vos está bien. Genial, vos nos planteás todo esto, cómo arrancamos, qué hacemos, cómo nos movemos y por ahí se puede estructurar algo así. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo muy fuerte y si Dios quiere, el viernes que viene estamos en contacto. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Jonathan desde Barcelona, buenas noches, un gusto. Raimo pone posibilidad de ver algo más práctico. En el disparador creativo no creo porque digamos que la idea del disparador creativo es esta, es manejar toda la parte conceptual, ¿no? Porque aparte de las cuestiones prácticas veo que hay muchos que ya hacen cosas prácticas que me parecen fantásticos, pero bueno, yo preferí darle esta orientación al disparador. Mario, gracias por tu respuesta, un gusto. Fabi Ayala, hola Gus, buenas noches, saludos de Moreno, provincia de Buenos Aires, sos un maestro para mí, saludos. Muchas gracias Fabi, te mando un abrazo muy grande. Adri, los agradecemos a nosotros, bueno, muchas gracias. Jonathan Harris, maestro, una última pregunta, ¿con qué flashes puedo empezar? Soy nuevo de iluminación y quiero aprender. Mirá, comprate flashes baratos. O sea, yo creo que con flashes baratos y flashes caros se puede hacer muchas cosas y muchas muy parecidas. Yo insisto, utilizo los, yo no, porque son muy baratos, los YN563, una de las cosas que tienen es que tienen un receptor incorporado y bueno, vos te compras el emisor y ya tenés el flash a distancia, ¿está? Y por muy poca plata, yo creo que están saliendo 60, 70 dólares cada flash, ¿está? Pero bueno, me parece que esa sería una posibilidad, pero a estudiar, porque si no estudiamos estamos en problemas. Carolina, gracias, un gusto, Jonathan, desde Perú. Ah, muy bien, un abrazo. En febrero nos vemos en Perú, Jonathan. Luis Eduardo Díaz, gracias Gustavo, un gusto Luis. Juan Carlos, ¿cuánto placer de tenerte capacitando en Buenos Aires? Yo te recordé cuando pintabas y tu hija te preguntó y si no viene nadie me encanta tu presente, no lo leas. Este, no sé, probablemente en junio Juan Carlos esté en Buenos Aires. Fabi pone la foto perfecta a veces sale de repente, ¿verdad? Sí, 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 pero en realidad, ojo, sale de repente pero porque hay ya dentro toda una carga que vos la traes hace mucho tiempo. Yo particularmente no creo en la casualidad, sí creo en los zapallazos, bueno, está bien, ponele, por ahí te puede salir algo de casualidad, pero me parece que es medio difícil, es un poco difícil. Adri nos manda buenas noches y mucha luz a todos a brillar y crear, gente, muchas gracias Adri y Fai, saludos desde Mina Clavero, Córdoba, perfecto. Les mando un abrazo muy grande, nos estamos viendo y que sean felices, tengan una buena vida, hagan muchas fotos y exprésense, saquen lo que tienen adentro que de eso se trata la fotografía. Nos vemos en el próximo Disparador Creativo. Hasta luego.